Apenas se supo de la noticia de la llegada de una universidad a San Antonio, los interesados comenzaron a acercarse en más a la oficina habilitada para entregar toda la información correspondiente, la cual se ubica en las dependencias del grupo escolar Sor Teresa de los Andes de Barrancas. A poco andar, las encargadas de informar y matricular a los postulantes comentaron cómo se vive todo el proceso de atender a los aspirantes a la educación que brinda esta casa de estudios. Toda la gente está muy interesada en la universidad. Sobre todo con las carreras técnicas, en técnico en enfermería, en carreras profesionales en kinesiología. Tenemos otras carreras profesionales como traductor e intérprete, contador auditor y trabajo social. En las carreras técnicas tenemos técnico en prevención de riesgo, técnico industrial, técnico en negocio turístico, técnico en electricidad y técnico en agronomía. Y la principal que ha venido mucha gente es técnico en enfermería. Empezamos bien desde el viernes y ha sido un éxito porque ha venido mucha gente, mucha, mucha, mucha. Todo el día nosotros estamos desde las 9 hasta las 7 de la tarde, horario continuado. Entonces, todo el rato viene gente a preguntar y por las carreras, por todo. Mucha gente, mucho éxito. Siendo una institución autónoma, su oferta va desde cuatro alternativas profesionales hasta carreras técnicas y planes de continuidad de estudios. Lorena Álvarez señaló las de mayor demanda hasta ahora. La gente está muy interesada por el asunto de la enfermería porque nosotros tenemos los laboratorios LAT. Entonces ahí van a estar toda la gente con la práctica de las personas que tengan con kinesiología y técnico en enfermería. Para efectuar el trámite de admisión, solo se necesita la siguiente documentación. El plazo es hasta marzo. Vamos a estar nosotras todo el verano acá trabajando y los documentos son los que se piden en todos lados. Fotocopias del carnet, certificado de nacimiento, la licencia de enseñanza media, las notas, fotos, eso.